Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día, la semifinal que nos faltaba, la que todo el mundo me dijo Carajo Maral, después de reaccionar a octavos y a cuartos tienes que ver LeWan contra Papo que te va a dejar el pecho roto en 7 Y la verdad es que lo reaccioné también en el directo de Twitch, que si queréis seguirme ahí en la descripción Y esa respuesta, Papo, o sea, te deja el pecho, ah, partido en 7, pero bueno, me callo ya, ya sabéis ahí Las redes sociales de TheFuckingValet, su canal de Youtube, de Facebook y de Instagram, por si le queréis dar amor, sin mi carita que me traigo y todo Os dejo con la batalla y luego me despido, pum pum Queda la semifinal, LeWan contra Papo, papus Vamos al lío, preparados chicos, última batalla Vamos Para improvisar ¿Qué tenemos preparado? Peligro Peligro, vale O sea, tengo un hambre yo también, en el pecho Córdoba ¿Qué hambre tengo? Estamos listos Estamos listos Tiempo Si agarro el micrófono, me pongo extremo y no tengo problema, le disparo en la cara, se compara hasta lo quemo, que me digan peligro, me parece bueno, soy el papá de Zeus contra el papá de Trueno Libro, 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 peligro en la sala, papu le dispara como un tigre de bengala, atención síndrome de Down, advertencia peligro, voy a matar al cordobés del Down, ¿cómo es tu nombre? Es LeWan, ni te conozco, te miro en la cara, la verdad ni me enrojo, son ocho los monos, yo lo conozco como rojo, vos sos una mierda, tiene peligro en el tiosco y la verdad, sin ser careta, el peligro de este ser cuando conquiste, creo que era la libreta, mi peligro, son estas tiendas. Mi peligro es el McDonald y no poder hacer la dieta, papu, no me importa nada, quiero empanadas, quiero subir acá con la rima improvisada, tu peligro es hablar de mi papada y tirarme unas escritas pero que no digan nada. Me ha gustado muchísimo como papu ha dicho, mi peligro son mis tetas, en plan, ¿qué cojones? ¿Qué ver qué ha sido esto? A ver, sé bueno. Escuchen como sueno, que este guacho lo empacho y yo lo enveneno, que no me conoce, perfecto, muy bueno, no me conoce pero sabe que le gane a trueno. Te escucho y no disfruto, hace rato niggi, está sonando diminuto, no me conoce, me dice este puto, en la Big Bang le gano a trueno, LeWan, muy buen minuto. Y eso es verdad, te lo acordás y lo sabés, ves como mentís y por eso fallecés, peligro para su equilibrio y su control, peligro se huele olor a colesterol. En libros, lo hago perfecto, caneta, a mí por causar peligro siempre se me respeta, por mi alto montaje en las letras, a vos te conocen por bardear a Cody, por siempre mostrar las tetas. Checa, contra mí que no te metas, me haces gesto en esto, pero no seas tan careta, verreta, contra mí no te levantes la camiseta, levanta la guardia, peligro que te rompo la agenda. Menos arriba de la gente, quiere ganarme a mí, por favor que no lo intente, este estilo que trae el mensaje, no soy Pikachu, pero peligro, traigo el alto voltaje. Bueno, o sea, el minuto de LeWan ha sido bastante bueno, o sea, LeWan y Papu, LeWan está un pelín por encima todavía. ¡No! ¡4 por 4! ¡4 por 4! ¡4 por 4! ¡Arranca LeWan! ¡4 por 4, Papu! ¡4 por 4, Papu! ¡Estamos listos! ¡Vámonos! ¡Peligros en mis tetas, Papu! ¡Wow! ¡Ey! ¡Manos arriba y superior! ¡Mirá cómo viene este, es amigo del organizador! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Él debe ser Bob el constructor! ¿Sabés cómo me dicen a mí? ¡LeWan el demoledor! ¡Wow! ¡Le dicen LeWan el lemador! ¡De botas que no acota y es un pobre perdedor! ¡Claro que te acabo y que te clavo la sombrilla! ¡Bajo la guardia y noqueo! ¡Me dicen maravilla! ¡Wow! ¡Le dicen maravilla! ¡Maravilla es tu cuerpo que te aguanta en esas rodillas! ¡Así lo saco de forma sencilla! ¡Su frente tiene transpiración! ¡Solo por eso brilla! ¡Ah! ¡Pero me imagino a este down! ¡En la época 90, 80 en el underground! ¡Allá por el Bronx o Hollywood in the town! ¡También le hubiese dicho ¡Ay! ¡Qué gordo! ¡Que sos Big Pan! ¡No! ¡Así te dice LeWan en el down! ¡Prefiero decirte gordo a que vos digas down! ¡Porque una cosa es una condición especial! ¡Y otra cosa es vos que te gusta por tu desorden pero es mental! ¡Oh! 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 ¡Oh Tu condición de falso campeón El que siempre se pone a criticar Como un llorón Mirá como me hace gesto, está molesto el cagón Papo, esto no es Red Bull Pero esa es mi explosión Muy bien Mirá, mi grima La gritan tanto Me acuerdo de una batalla que rompiste el mambo Cuando réplica con Raúl O cuando le ganaste a Ricardo Cuando le gané a Ricardo en la zona No le gané a Ricardo Pero le gano a Ricardo a Arjona Así es que ya gané este partido No es Arjona ni Maná Pero tus labios están par... Habla de Arjona Para que una puerta se abra Y esa cosa me parece muy macabra Que hable de Arjona esa palabra Tu reputación son las seis letras de esa palabra Pues Papus Para mí Es de Le One Claro, sí O sea, Le One se ha llevado al público Que es en Córdoba Y Le One se ha acordado más Pero Le One Impresionante Impresionante Roto en siete Jurados Mabros A la cuenta de Tres Dos Uno Tres 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 Pues chicos Hasta aquí La semifinal Respuesta Respuestón de Le One Y para mí Se llevó muy bien la batalla A su terreno Incluso Papo Parecía un poco disquiciado ¿No? Al final Pero bueno Espero que os haya gustado Hasta aquí cerramos la competencia de fucking que me ha encantado Y no sé si queréis decirme algo en los comentarios Como siempre, muchas gracias a todos por estar un día más aquí Comarán el retis y más dilación Hasta el siguiente video, ¿no?